El programa oficial del domingo 17 de mayo de 2015 en pista de los Eucaliptus, María Grande, Entre Ríos. Pizarrón de la primera carrera, 400 metros, el número 1, Margarita de María Grande con Nico Cámara, el número 4, Caburé de Seguí con Matías Haller, el número 7, Don Tonano de Bobri en el cuidado de Pérez con Jonathan Santana, el número 8, Don Jorge en el cuidado de Sánchez con Chavito Godoy y enseguida, enseguida se viene la primera carrera, un programa con 12 importantes carreras de las cuales vamos a disfrutar las 12 carreras. Viejo rincón de mis primeros tangos, donde ella me batió que me quería, Guarida de cien noches de pandango, en mi memoria viven todavía, oh callejón de turbios caperatas, que fueron tantas del bandoneón, donde estarán... Todo listo, puede largar la primera carrera, largaron primera carrera, 400 metros, repetimos pistas del calito de María Grande, el domingo 17 de mayo de 2015, rápidamente atrás de la delantera, el número 7, Don Tonano, que estira ventaja sobre el número 4, Caburé, más atrás el número 8, Don Jorge Sierra, mayo competidor, número 1, Margarita, pocos metros para el disco con el triunfo asegurado por varios cuerpos, el número 7, 4, 8, 1 y cruzaron el disco. Ampliamente gana el número 7, Don Tonano de Bobri, el segundo del 4, Caburé, fue ganada por dos cuerpos y medio del segundo, del tercero un cuerpo, defiende los colores de la cabalier, Isa, el viejo malo, está en el cuidado de José, es propiedad de Valentino, lo llevó al triunfo, Jonathan Santana, ganador Don Tanano, perdón, Don Tanano, Don Tonano, digo yo, Don Tanano, segundo, Caburé, felicitaciones, que sigan los éxitos. Estamos con el pizarrón de la segunda carrera, 350 metros, donde corre el número 8, Chulenguito, segundo, segundo que corre Chulenguito, sí señor, con el 8, el 7, Seferino, y con el 3, Mister China, sí señor, estos que nombré van a correr en la segunda carrera, en instante, los piques correspondientes. Mi garçonier de lata, testigos de mi amor y su traición, hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanear no me da pena, no tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina. Todo listo, puede largar la segunda carrera del programa, 350 metros, largaron rápidamente la trasera delantera, el número 8, que viene en lucha con el número 7, más atrás el número 3, cabeza a cabeza, pico a pico, entre el número 8, Chulenguito y el número 7, Seferino, pocos metros para el disco, pequeña ventaja del número 8, sobre el número 7, más atrás el 3 y cruzaron el disco. Se impuso al número 8, Chulenguito, segundo, Seferino, tercero, el número 3, pescuezo y un cuerpo y medio, el ganador defiende los colores de la capa, elisa el enano. Está en el cuidado de Walter Acosta, es propiedad de Martín Quino 2, lo llevó al triunfo, el mismo cuidado Walter Acosta, ganador, Chulenguito, segundo, Seferino, conforme se paga, ustedes van a poder ver toda la foto de las llegadas. Pizarrón de la tercera carrera, 500 metros, el número 1, Paquito de Oro Verde con Santana, la montura, el 2, Bárbaro Luc de Mojones con José Romero, el número 3, Mimosa de Tavosi con Nico Cámara, el número 4, Complicada de Crespo en el cuidado de Colón con Walter Acosta, el número 5, Directora de Pranac en el cuidado de Alberto Jale con Martí Jaler, el número 7, Escoba Nueva de Federal en el cuidado de Isla con Brian Isla, el número 8, La Vieja de Ramírez en el cuidado de Peje con Raúl Calvín y el número 9, La Harry de Santelena en el cuidado de Rebechi con Rubén Ramírez en instante de la alargada de la tercera carrera. ¡Mira! La vida entera, también mi fe se convirtió en tapera, hoy siento solo ruina latir dentro de mí, de un tango al vaivén, da vida a un amor, de un tango al vaivén, nos hacen traición, cuando te quiebras en una sentada, Juntando tu carita con la mía Yo siento que en la hoguera de algún tango Se va a quemar mi sangre el mejor día Viejo rincón de turbios gafaratas Que fueron zaitas del bandoneón ¿Dónde estará mi garçonier de lata? Bulimistongo que fue mi perdición Del fuelle al sol suena un violín En el tablao de una cantina Y en un bulim que está en doblar la esquina Los taitas aprovechan el tango tentador ¿Pa' qué soñar? ¿Pa' qué volver? Al callejón... Todo listo, puede largar la tercera carrera Alargaron tercera carrera 500 metros, 9 de la partida Número 6 a Ceteber Rápidamente atrás delantera El número 5, directora que viene en lucha Con el número 2, Bárbara Lugt Más atrás el número 7, Escoba Sierra, Májico, competidor número 1, Pajito En una misma línea Ahora el número 5, el 2, el 7 Más atrás el 9 y el 1 Poco metros para el disco Pequeña ventaja del número 5, directora sobre el número 2 Más atrás el 7, 9, 1 y cruzaron el disco Marcador oficial de la tercera carrera 500 metros Se impuso al número 5, directora Segundo, Bárbara Lugt Tercero, número 7, Escoba Nueva Fue ganada por tres cuartos de cuerpo Segundo, el tercero, Cabeza Defiende los colores de la cabal Elisa, el gallinero Está en el cuidado de Alberto Jale Es propiedad de Quiquito del Agua Yoca y Matías Haller Ganador, directora Segundo, Bárbara Lugt Felicitaciones Pizarrón de la cuarta carrera 600 metros El número 1, Don Onur de Ramírez con Santana El número 4, El Boti de Corbalán de Bobri con Bombi Ramírez El número 5, Grandioso de Oro Verde Cuidado de Oroño con Nico Cámara El número 6, Matador de Federal Cuidado de Ila con Walter Acosta Y el número 7, Inchan de Paraná En el cuidado de Matías Haller Perdón, de Alberto Haller Con Matías Haller en la montura Ahí vemos, ahí lo vemos Acaba de ganar la tercera Ya lo vemos en la cuarta carrera Este fin de semana Mejor dicho, lunes Lunes 25, feriado Carreras donde En Bobri, Pista, Chiche, Zurdo Sí, señores Para el 31 En La Flores Todo listo Largaron la cuarta carrera 600 metros Rápidamente trata Hacia delantera El número 7, Inchan Pequeña ventaja sobre el número 5 Grandioso Grandioso Muy abierto A los costados El número 4 El bote El número 7 Con pequeña ventaja sobre el número 5 Grandioso Más atrás El número 4 El bote Cierra marcha Compartidor número 1 Poco metro para el disco Con ventajas apreciables El número 7, Inchan Con la monta de Matías Haller Sobre el número 5 Sobre el número 5 Sobre el número 5 1 6 Y cruzaron el disco Se impuso en la cuarta carrera El número 7, Inchan Doblete del estuvo El gallinero Doblete del cuidado Alberto Haller Doblete de Matías Haller Y el propietario Quiquito del agua Ganador Inchan Segundo Grandioso Felicitaciones Que sigan los éxitos Por 3 cuerpos Del segundo Al tercero Un cuerpo Ahí vemos la foto Muy bien Después de este gran festejo Que ustedes van a ver Vamos a ir a la quinta carrera 350 metros Donde corre el número 1 Perezoso de la guardia Con Lázaro Sánchez El número 3 Orgullosa de Crespo Con Raúl Calvín El número 4 El chueco de Ramblón Con Nico Cámara El número 5 El número 5 Román Sí señor De Nogoyá Con Walter Acosta Ahí va Ahí va ¿Quién es este? Este es el Gordi Sí señor De seguir Raúl Calvín Le mandamos un gran saludo Al Gordi A la gente Ahí está Walter Acosta Mucha gente de Nogoyá Y mucha gente Realmente se reunió El domingo En pista Los Eucalitos A pesar que hubo En distintos lugares De la provincia Entre Ríos En muchos lugares Hubo carreras Pero Felicitaciones Al concertista Por esta gran reunión Unípica A pesar Que amenazaba Que se venía el agua De al rato Lluvinaba Pero Por suerte Dejó correr Largaron Largaron La quinta carrera 350 metros Rápidamente Hasta la delantera El número uno Perezoso Que estira Pequena ventaja Sobre el número cuatro El chueco Que bien lucha Muy abierto Más atrás El número tres Luchosa Cierra Número cinco Poco metros Pequeña ventaja Del número uno Cuatro Tris Y cruzaron el disco Se impuso En la quinta carrera 350 metros Número uno Perezoso Segundo El cuatro El chueco Tercero El tres Orgullosa Fue ganada Por medio cuerpo Segundo El tercero Un cuerpo El ganador Defiende los colores De la caballeriza El mocho Está en el cuidado De Mauro Franco Es propiedad De Juan Figueroa Lo llevó al triunfo Lázaro Sánchez Ariel Ganador Perezoso Segundo El checo Felicitaciones Vamos a ir a la sexta carrera 330 metros Donde corre el número uno Alcanzala de Paraná En el cuidado de Fasendini Con Jonathan Santana En la montura En el número dos Suavecita de Asengan En el cuidado De Guillermo Dittler Con Rubén Aránguiz En el número trece El rubano de Federal En el cuidado de Isla Con Brian Isla En el número cuatro Explosivo de Nogoyal En el cuidado de Comba Con quién Con Walter Acosta En instante La sexta carrera La sexta carrera Todo listo Puede largar Largaron Sexta carrera Del programa Pistalos y Calito Rap Bien trasera Antera El número cuatro Explosivo Quien en lucha Con el número trece El rubano Pequeña ventaja Del cuatro Sobre el número trece Que no se puede despegar Más atrás El número dos Suavecita Un cuerpo Un cuerpo y medio Segundo al tercero Dos cuerpos El ganador Defiende los colores De la caba Le dice al campito Está en el cuidado De José De José Comba Perdón José Comba En Nogoyal Propiedad De Ricardo Diorio Mucha alegría Ricardito Ahí vemos la foto Walter Acosta Ganador explosivo Segundo el ruano Felicitaciones Por supuesto Al festejo Vamos a la séptima carrera Trescientos metros El pizarrón Donde correrá El número uno Serena Crespo De Crespo Perdón En el cuidado De Sandillú Que va a ser dirigido Sí Ya le vamos a decir ¿Por quién? Ya le vamos a decir Enseguida Mendocino También el dos De Mojone Can Santana La Montura El número tres Negrita De Taboz Y el cuidado de Chilo Con Matías Haller Y el número cuatro Valeria De Nogoyal En el cuidado De Cardoso Con Juan Ramón López A la Serena La corrió Sí señor Muy bien Cámara En instante Ahí la vemos A la Serena En instante La largada De la séptima carrera Eran otros hombres Más hombres Los nuestros No se conocía Coca ni morfina Los muchachos de antes No usaban gomina ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Veinticinco abriles Que no volverán Veinticinco abriles son Volver a tenerlos Si cuando me acuerdo Me pongo a llorar ¿Dónde están? Los muchachos de entonces Barra vieja de ayer ¿Dónde están? Yo y vos solos Quedamos hermano Yo y vos solos Para recordar ¿Te acordás? Las mujeres aquellas Minas fieles De gran corazón Que en los bailes De Laura Peleaban Cada cual Defendiendo su amor ¿Te acordás hermano? La rubia Mireya Que quiten los deansen Al guapo Al guapo Rivera Pensar que casi Me amasijo Una noche por ella Y hoy Hoy es una pobre Mendiga Carapienta ¿Te acordás hermano? Qué linda que era Se formaba rueda Pa' verla bailar Cuando por la calle Ay, la veo tan vieja Doy vuelta la cara Y me pongo a llorar Todo listo Puede largar La séptima carrera Largaron Séptima carrera 300 metros Rápidamente La tercera Antera El número 2 Que tira ventaja Sobre el número 4 Valeria Cabeza a cabeza Pico a pico Entre el 2 4-4 Y dos pocos metros Para el disco Va a cerrar el 3 El 1 Y cruzaron el disco Pequeña ventaja Del 2 Sobre el número 4 Por favor Qué carrera Muy bien No se le podía despegar Fue ganada Por el pescuezo Ganó Mendocinos Segundo Valeria Tercero Negrita Cuarto Serena Pescuezo y medio cuerpo El ganador defiende Los colores de la capa Vale, dice al escondido Está en el cuidado De Tico Saranes Propiedad de Rita Repeto Lo llevó al triunfo Jonathan Santana Ganador Mendocino Segundo Valeria Felicitaciones Que sigan los éxitos Pizarrón De la octava carrera 400 metros Corre el número 1 Negrito de Vial De cuidado de Olmachea Con Sánchez Lázaro El número 2 Empeñosa de Hernán De cuidado de Germán Con Nicolás Cámara El número 3 Rebelde de Sauce de Luna De cuidado de Poli Aliano Con Matías Haller El número 4 En la timba de Olmachea En la timba de la vida Me planté con siete y medio Siendo la única parada de mi vida Que hacerte Yo ya estaba en la pendiente De la ruina sin remedio Pero un día dije planto Y ese día me planté Yo dejé en la barra rea De la eterna caravana Me aparté de la milonga Todo listo Puede largar la octava carrera Largar la octava carrera Del programa del domingo Diecisiete de mayo Dos mil quince En Peter Socolito María Grande Dentro de Río Rápido Mientras atrás delantera El número 3 Rebelde Que tiene la ventaja Sobre el número 2 Empeñosa Muy abierto El número 1 Negrito Más atrás El número 5 Morena Sierra Más Número 4 Cipriana Poco metros Para el disco Con ventajas apreciables El número 3 2 1 5 4 Y cruzaron el disco Se impuso El número 3 Rebelde Segundo Empeñosa Tercero Negrito Dos cuerpos y medio Segundo Al tercero Un cuerpo y medio El ganador Defiende los colores De la cabal Y eriza Glorias del norte Está en el cuidado De La Poli Aliano Que estaba de cumpleaños Le mandamos un gran saludo Feliz cumpleaños La verdad que estuvo Un día espectacular Seguramente a la noche Han estado Festejando Con un gran asado Con Juanillo Y con toda la gente Del estuvo Propiedad de Roque Londra Que estaba muy contento Roque Le mandamos también Un gran saludo Yo que hay Matías Haller Ni hablar Matías Una tarde Ganó 4 4 Falta todavía Ganador Rebelde Segunda Empeñosa Sigue en los festejos Y nosotros vamos a ir Ahora sí Al pizarrón De la novena carrera Andresito Novena carrera 350 metros Sigue en los festejos Sigue la alegría Corre el número 1 Escabio de Nogoyana Cuidado de Fito Con Juan Ramón López El número 2 Balcerito de la balsa En el cuidado de Mario Restano Con Nicolás Cámara Y el número 3 Fili Gay De la guardia Cuidado de Mauro Con Lázaro Sánchez En instante La novena carrera Surrante berretín Con los tristes De mi noche Hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida Convertido en un jardín Garzonier Carreras Timbas Copetines De viciosos Y cariños Pasajeros Besos falsos Sí De mujer Todo enterré En el olvido Del pasado bullicioso Por el cariño Más santo Que un hombre fue Todo listo Puede la gana Novena Alargarón Rápido Trasera Número 2 Balcerito Que estira ventaja Pequeña Sobre el número 1 Escabio Cabeza a cabeza Pico a pico Más atrás El número 3 En una misma línea El número 2 Y el número 1 Escabio Valcerito Valcerito Escabio Poco metros Para el disco Pequeña ventaja Ahora pasa a comandar El número 1 Valcerito Escabio Sobre Valcerito Perdón Más atrás Y cruzado Y cruzado en el disco Uy que corrieron Bien Felicitaciones Verdad Gana Atrás de la cabeza Si señor Un poquito más de cabeza Gana el número 1 Escabio Sobre Valcerito Que parecía que no perdía más Bien conducido Por el veterano Juan Ramón López Felicitaciones Y por supuesto Valcerito Tiene 2 años y medio Señores Realmente Que foto Justito en la raya Felicitaciones al fotógrafo Muy bien Novena carrera Ganó Escabio Segundo Valcerito Tercero Fliga Y cabeza Y tres cuerpos El ganador De los colores De la caba Dice La Golondina Mucha alegría Mucha alegría Hubo acá En el cuidado de Fito Es propiedad de Pepe Pepe ni hablar El Oscar Y Martín Enloquecido Jockey El veterano Juan Ramón López Felicitaciones Ganadores Cabio Segundo Valcerito Ya estamos Con el pizarrón De la décima carrera 650 metros Donde corre el número 3 Legendario Antonio Tomás Se viene la carrera Con Nicolás Cámara Largaron El número 4 Pachín Con Gualteracosta Y el número 8 Lobito Con Matías Haller En una misma línea El número 3 Legendario Con pequeña ventaja Sobre el número 4 Pachín Más atrás El número ¿Qué número 3? El número 8 Lobito 150 metros Para el disco El número 3 Legendario Con ventaja Sobre el número 8 Más atrás El número 4 Pachín Poco metro Para el disco El número 3 8 4 Y cruzaron el disco Se impuso sobre Medio cuerpo El número 3 Legendario ¿Con quién? ¿Con quién? Con Nicolás Cámara Segundo el 8 Lobito Tercero el 4 Pachín Medio cuerpo Un cuerpo y medio El ganador El ganador defiende Los colores de la K Valeriza Los 5 hermanos Que están en el cuidado De Mario y Hernán Son los que andan siempre Con los caballos Así que le mandamos Un gran saludo A Mario y Hernán De verdad Al estudo Los 5 hermanos Al propietario Godoy Mariano Muchos sacrificios De la gente Como todos Por supuesto El choque Nico Cámara Ganador legendario Segundo Lobito Felicitaciones Vamos a la undécima Primera carrera 325 metros El número 1 Rey Demetrio De Sauce de Luna En el cuidado De Polialiano Con Matías Haller El número 3 Chamaquito De Oro Verde Con Santana El número 4 Vitoriano Raíces Con Raúl Calvín El número 5 Miguelito De Seguí Con Walter Acosta El número 6 Rosendito Del Ramblón Con Nicolás Cámara El número 8 Tupac A De Don Cristóbal Con Lázaro Sánchez Y el número 9 Pirincho De San Isidro ¿Con quién? Con Claudio Crudeli En instante La largada De la undécima Primera carrera Tener Y hoy ya ves Estoy tranquilo Por eso es que Buenamente Te suplico Que no vengas A turbar Mi dulce Que me dejes Con mi madre Que a su lado Santamente Edificaré otra vida Todo listo Puede largar La undécima Primera carrera 325 metros Largaron Amontonamiento Amontonamiento De cabezas Rápidamente Tras delantera El número 1 Rey Demetrio Que tiene pequeña ventaja Sobre el número 8 Tupac Cabeza a cabeza Ahora entre el 8 Y el número 3 Chamaquito Más atrás El número 4 Victoriano Se puede despegar Poco metros Para el disco Pequeña ventaja Del número 8 Del número 1 Perdón 8, 3, 4 Cruzado en el disco Estoy para equivocarme Estoy para equivocarme Disculpen ustedes Muchachos Esto es en vivo En directo Ganador Rey Demetrio Segundo El 8 Tupac El tordillo De Don Cristóbal Tercero Chamaquito Cuarto Victoriano Un cuerpo Del segundo Al tercero Tres cuerpos El ganador Defiende los colores De la cabalier Iza Barrio Largo Doblete De tu barrio largo Doblete Del hombre El cumpleañero Que ese domingo El María Grande Cumplía años Sí señor Polialiano Y Juanillo Le mandamos Un gran saludo Enloquecido Juanillo Vamos al asado Vamos a festejar Dice Y Matías Haller Por 4 4 Una tarde espectacular Lo felicitamos A este Jockey Gran persona Como todos Los Jockey Pero una muy buena tarde Estuvo Rey Demetrio Segundo Tupac Ya largaron La última carrera 400 metros A clasificar Rápidamente Atrás delantera El número 1 Chamán Que estira ventaja Sobre el número 2 Hechicera El número 3 Chamán Poco metros Para el disco Pasa a comandar De largo El número 2 Hechicera Con Bombi En la Ramírez Y el número 3 Y cruzaron el disco Parecía que no perdía más Que no perdía más Chamán Pero Hechicera Dijo no Ganó por el pescuezo Son los últimos metros Del Estudio